Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una preciosa flor nochebuena con cintas de terciopelo labradas para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar en este caso cinta de terciopelo labrada color rojo estamos utilizando una cinta de 6 centímetros de ancho vamos a cortar aproximadamente 25 rectángulos cada uno de 12 centímetros de largo además vamos a utilizar como siempre en este caso silicón líquido, tijeras y también vamos a usar los pistilos para la parte central de la flor entonces a lista de materiales estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta preciosa flor nochebuena de terciopelo con cintas labradas para nuestro siguiente modelo de flores navideñas vamos a trabajar en esta oportunidad con una cinta de terciopelo labrada, escarchada de aproximadamente 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho recuerden que si la cinta es más ancha entra más cantidad y si es más angosta es menos cantidad entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a doblar de esta manera es súper súper fácil estoy haciendo diferentes modelos de flores navideñas este es recontra recontra fácil porque trabajamos con la cinta alambrada que es muy fácil de maniobrar y de trabajar entonces vamos a doblar así en forma de triángulo luego doblamos hacia acá adentro y luego hacia el otro lado ahí está una vez que tenemos esto así volteamos hacia el otro lado cogemos así doblamos y nos vamos hacia acá y hacia el otro extremo con esto que tenemos ya tenemos el primer pétalo súper fácil en este caso no tenemos ni que quemar porque las cintas alambradas de terciopelo no se deshilan o sea no tenemos que quemar la cinta no tenemos que pues nada ni coser ni nada entonces súper fácil acá si queremos vamos a dar un pequeño doblez no vamos a cortar este excedente porque nos va a servir al momento de trabajar la flor ¿cuántos pétalos vamos a hacer así? vamos a hacer aproximadamente 25 pétalos entonces voy a repetir de nuevo tenemos acá la cinta labrada doblamos de esta forma hacia un lado y nuevamente hacia el otro lado una vez que está así doblamos hacia acá y luego hacia el otro extremo ahí está volteamos hacia el otro lado juntamos así y nos vamos hacia atrás y hacia atrás ahí tenemos formado el pétalo súper sencillo entonces la idea es que con esto ustedes les van a salir unas hermosas hermosas flores navideñas que no sólo les van a servir para decorar su casa sino que también les van a servir para venderlas y hacer un pequeño negocio ganarse un dinerito extra en estas fiestas próximas que siempre nos hace falta entonces esto es súper fácil y queda súper hermoso así vamos a trabajar los 25 pétalos una vez que tenemos listos los 25 pétalos yo tengo acá un círculo miren que he hecho de la misma cinta he volteado así, he pegado un lado con el otro y luego he cortado el círculo de este tamaño que es aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro o sea he unido una con otra y como ven no se nota la unión al momento de hacerla ya que tiene estos rombos que facilita la unión una vez que tenemos esto vamos a colocar silicón líquido o caliente esto es al gusto de ustedes les repito yo siempre uso silicón frío cuestión de gustos pero ustedes si desean pueden usar silicón caliente ahora estas flores son ideales imagínense también para trabajar con los niños o sea las maestras de pronto pueden trabajar en el colegio y usar el silicón líquido perfecto no hay ningún problema porque ni siquiera tienen que quemar o sea no hay ningún peligro de que los niños se quemen y van a trabajar unas flores súper hermosas ya sea como les digo para decorar su casa para decorar el árbol navideño para ambientar cualquier rincón como les digo de nuestra casa para regalos súper especiales también quedan muy hermosas y al mismo tiempo también para por supuesto ganarse un dinerito extra vendiéndolas ya que son muy pero muy fáciles de hacer entonces una vez que tenemos esto así vamos a empezar a pegar la fila más grande de pétalos que en este caso serían 12 pétalos entonces yo voy a ir pegando la primera parte que serían los 12 pétalos vamos a ir colocando así de esta forma los 12 pétalos primeros para luego continuar pegando los siguientes aquí miren simplemente hacemos así para que no se nos separe y vamos calculando obviamente que estén a la misma distancia los 12 pétalos entonces yo voy a ir pegando para mostrarles la siguiente fila entonces una vez que hemos pegado la primera fila de 12 pétalos vamos a pegar de la misma forma los siguientes 8 pétalos que hacemos silicón líquido hacia acá y vamos a colocar los 8 pétalos siguientes de esta manera un poco más hacia adelante colocando ahí como les repito el silicón líquido ahí está vamos así pegando los siguientes 8 pétalos restantes como les repito esta es una flor súper fácil muy bonita, vistosa y que ustedes pueden trabajar ya sea para decorar como para vender miren ustedes es muy muy sencilla de esta manera miren vamos a pegar los siguientes 8 pétalos yo aquí ya les he puesto silicón líquido a todos es bien fácil incluso este el pegado en este caso cuando trabajamos con la cinta alambrada que es este como de terciopelo es mucho más más sencillo porque como tiene como pelitos digamos así se pegan mucho más fácil que las que son más sedosas entonces miren ahí está estamos pegando ven ustedes que hermosa realmente va a lucir ahí tenemos la segunda fila y ahora esperamos unos instantes miren ahí que seque presionamos así miren para hacer este así se van levantando y van haciendo las capas de la flor unos instantes y vamos a pegar la tercera fila para luego colocar el centro de la flor entonces una vez que ya ha pegado la segunda fila vamos a hacer lo siguiente aquí en la última fila donde van a ir los 5 pétalos si vamos a retirar una parte miren de el terminal de los pétalos una pequeña parte y vamos a doblar ahí para evitar que se desarme eso vamos a hacer exactamente con los últimos 5 pétalos restantes cortamos una parte y doblamos ahí ahí está de esta forma vamos a tener los 5 pétalos restantes una vez que los tenemos así vamos a hacer exactamente lo mismo silicón líquido por la parte posterior la sugerencia es que le pongan silicón a todos los pétalos y luego los vayan pegando una vez que a todos les hayan puesto el silicón una vez que ya le hemos puesto silicón a todos los pétalos vamos a proceder a pegarlos ahí está de esta forma volteamos y pegamos como les repito es bastante sencilla bastante bonita super fácil yo acá la he hecho con labrado puede ser con labrado puede ser de color entero los colores los tonos obviamente siempre este no los colores navideños ahora que hay personas que también les gusta que combinen de pronto con su casa con su árbol ya eso es cuestión de cada uno de ustedes una vez que los tenemos así vamos a coger aquí tenemos los pistilos en este caso son un amarillo bajito pueden ser amarillo pueden ser dorados he cogido una cantidad y ve que es lo que voy a hacer en este caso vamos a hacer algo muy muy sencillo siempre tratamos de ponerlos un poco parejos una vez que lo tenemos así vamos a doblar de esta manera ahí está y en este caso podemos enrollar como siempre con un poco de hilo o en este caso yo voy a enrollarlos con un pedazo de alambre que es el mismo que nos ha con el que nos ha venido los pistilos cuando lo hemos comprado ahí lo tenemos presionamos bien luego vamos a obviamente hacer esto para que se abran bonito ya que tenemos esto así vamos a calcular si entrando ahí no necesitamos en este caso cortar porque la flor es grande entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar silicón aquí en toda la parte inferior de esta manera y luego de eso vamos a proceder a introducirlo y pegarlo vamos a esperar ahí unos instantes que seque y vamos a abrir así para que luzcan muy hermosos los pistilos de esta preciosa flor entonces voy a esperar unos instantes que seque para mostrarles como luce nuestra flor navideña terminada como ven aquí como ven aquí ya tenemos nuestra preciosa flor nochebuena en cintas de terciopelo labrada terminada miren ustedes que preciosa luce entonces no olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y darle click en el botón de me gusta también les invito como siempre a visitar mi nuevo canal de cocina y repostería kitchen and sweet donde aprenderán recetas novedosas ya sea para el día a día y también para estas fiestas navideñas entonces muchas gracias y nos vemos la próxima gracias